Música Demasiado calor, así que hay que refrescarse un poco Música Bueno, y pasaron por el refresco Ya pasamos y ahora vamos a ver de nuevo El refresco ¿Qué te parece esta idea? Está buenísimo, está buenísimo, tendría que ser un poquito fría y bárbaro No, esto no lo habíamos visto todavía, es nuevo Mi hija viene acá a Vilo a jugar, pero esto es la primera vez que lo vemos, así que está bueno Está muy bueno, recién lo probé y la verdad que es muy efectivo Te vas distinto ahora, ¿no? Un poquito más al ligado Sí La verdad que está lindo, no conocía, la primera vez que venimos y está lindo ¿Te parece una buena idea para la gente que se refresque? La verdad que sí, la verdad que sí porque los que no se por ahí no se pueden ir para el lado de la playa Por lo menos vienen acá y miran el agua Está muy bueno ¿Ya pasaron? Sí, 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 varias veces ¿Y ahora van por más? Más Está lindo Está bueno, ¿no? Sí ¿Cómo te sentís después del refresco? Un poco frío Un poco frío, pero bueno, mejor que tener tanto calor, ¿no? Sí No se aguanta, no se aguanta, hace mucho calor y venimos a buscar un poco de sombra con las chicas Que estamos patinando, así que bien, pero está bueno Y la verdad, espectacular, a pesar de la calor, sofocante, tremendo, así que no, nada Nos fuimos y nos tiramos allá un ratito al río de ahí, así que nos refrescamos un poco Y venimos acá a pasar el día, un rato Recién llegamos, así que, no sé, hace mucho calor Así que queríamos venir a descansar un poco ya que estamos de vacaciones Un poquito de agüita, de vientito, está buenísimo El día está precioso para disfrutarlo Insoportable, no se puede aguantar más el calor, no se aguanta más Decir que está un poco esto y aire libre y está muy bueno esto, siempre vengo acá Y otra alternativa no hay, es lo que podemos hacer y a dónde podemos venir Obviamente teniendo las precauciones necesarias con el tema del río y todo, las nenas Pero a pasar el día un rato, a disfrutar